Tú eres lo primero que yo quiero ver cuando me levanto Sé que es difícil para mí ocultar que me gustas tanto Pero yo, yo te seguiré buscando, yo te seguiré buscando Porque no puedo disimularlo, no puedo disimularlo así que Ay, 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 quédate me estoy enamorando Ay, 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 ven amor sigamos bailando Ay, 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 quédate me estoy enamorando Ay, 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 en amor sigamos bailando Te quiero llevar a sabaneta y darte un paseo en bicicleta Ahora la dueña de mi planeta, como montoya yo voy a llegar a la meta Yo sigo siendo el mismo pelado del barrio, solamente que estoy trabajando a diario De la casa al estudio pa'l escenario y más de ti sonando en la radio Cuando te veo el cobra me hace boom, 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 boom Cuando te veo el cobra me hace boom, 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 boom Ay, 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 quédate me estoy enamorando Ay, 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 ven amor sigamos bailando Ay, 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 quédate me estoy enamorando Ay, 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 ven amor sigamos bailando Yo por ti casi no tomo, pero quiero tomarme lo de nosotros en serio Sacan las vueltas del amor, todo tiene su trama y su misterio Pero hace parte del propósito, de esto puse mi vida a propósito Me tiene sudando como en el trópico, es algo racional pero ilógico Cuando te veo el cobra me hace bum bum bum, bum 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 Cuando te veo el cobra me hace bum bum bum, bum 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 Ay, 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 quédate me estoy enamorando Ay, 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 ven amor sigamos bailando Ay, 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 quédate me estoy enamorando Ay, 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 ven amor sigamos bailando Gracias por ver el video.